Hola amigos, ¿cómo están en su día de cuarentena? ¿Cuántos días llevan en cuarentena? Ya número, ¿quién sabe, no? Día tal. Pero bueno, aquí para no hacerles aburridos sus vidas, estamos para grabar un video. Honestamente, se están entrenando un poco las ideas y la cuarentena no nos está ayudando mucho. ¿Cómo fue? Nos dejaron en el comentario, esta fue una sugerencia, ¿sí o no, Kaori? ¿Cómo estuvo? Sí, una muy buena sugerencia y que también otros apoyaron porque vi que tenía muchos likes, así que la quisimos tomar en cuenta para el video de hoy. ¿Cuál es esa pregunta? Y eso fue un ¿Qué prefieres? versión extrema. ¿Qué tan extremo está, Andrés? Bastante extremo. Yo no sé, buenísimo. Ok, entonces, ¿arrancamos? ¿Qué pasó, Lulita? ¿Siempre que Kaori hace un intro? Me recuerdo. Entonces, tú vienes un drama. Entonces, tú vienes un drama. ¿Qué prefieren? ¿Ver un video de su pareja siéndoles infiel o que su pareja vea un video de ustedes siendo infieles? Vaya, vaya. No, yo en mi vida dejaría que mi pareja me cache. Sí, no le infiel. Entonces, ya sabemos tu respuesta. Sí, yo vería el video de mi pareja porque yo sé que yo sí lo perdonaría. No sé si esa persona me perdone cuando sea infiel. Pero no va a pasar porque yo no soy infiel. Tu respuesta me dio a mí la mía. Yo sí lo perdonaría. Entonces, yo preferiría que él viera un video mío ya que yo no lo perdonaría. Yo no sé porque sin importar de quién fuera, o sea, ahí se termina la relación. Sí, pues es verdad. Y además con video, o sea, no solamente fue como saberlo. Si yo lo veo, o sea, no hay manera de la cual continúe mi relación. Y si él, por ejemplo, imaginándomelo con mi actual pareja con Brian, si él viera, no hay manera. O sea, no hay manera de la cual. Pero bueno, si tienes que elegir. Pues yo creo que yo tengo que elegir. A lo mejor yo veo el de él. Simplemente para poder restragárselo en la cara. Pero pensándolo bien. Sí, no quiero cambiar mi respuesta. No, no, o sea, si mi pareja ve el video mío, yo podría llegar con un argumento de, no, es que fue, este, fue una broma. Cha, oílo. Prenda, ¿cuál es tu grupo favorito? Esquí, ya sé. Luna, ¿cuál es tu grupo favorito de K-pop? Oh, es que tengo varios. Pero ahorita optaré con VIX. Olu, ¿cuál es tu grupo favorito de K-pop? Cards. Supongamos que se separan y nunca más vuelven a cantar K-pop. ¿Qué prefieren? Que se reúnan, pero que el integrante extra sea Bad Bunny o que nunca más vuelvan a cantar. Que se quede así. Yo opto por que nunca más vuelvan a cantar. Perdón, en mi caso, así como son los cuatro, así. En mi caso muy triste, KXQ ya se separó. Yo creo que yo optaría por que hasta, si es necesario que Bad Bunny esté ahí, va. O sea, no hay bronca, porque la mía ya está tan difícil. Mira, o sea, si J-Hope hizo Chicken Little Soup, que TVXQ no haga calladita, no hay... No pasa nada. Adelante, les doy permiso. Ella es calladita, pero por sexo la atrevida, yo sé... ¿Qué prefiere? ¿Tener una relación por todo el tiempo del mundo con Subayas, pero sin contacto físico? ¿O una noche con él, pero nunca más volverlo a ver? La noche. Brenda no lo pensó mucho. Incuestionablemente, la noche. No, me iré por la relación sin contacto físico. Así de bien. Tú sígueme enamorando a lo lejos en Corea. Contacto físico no me gusta mucho. Tocándome. ¿Está tocándome? No estoy tocándote. No estás tocándome. No te estoy tocando. Tocándome. Ok, retomando el tema de tu vayas. ¿Qué prefieres? Que tengan una cita y opción uno, dejarlo plantado o opción dos, que llegue tu vayas, pero con tu peor enemiga. Lo dejo plantado. Yo no voy a dejar que mi vayas venga con mi peor enemiga. Yo optaría por la segunda solo para mostrarle que yo puedo más que ella. ¡Qué perra! ¡Qué perra! ¡Qué perra, mi amiga! Hay que mostrarle a esa... que yo puedo enamorarlo mejor. Me gusta, pero ¿y cómo? Sin contacto físico. Con... Yo creo que lo dejo plantado. Sí, sí, sí. Yo creo que yo optaría por esa triste decisión. ¿Qué prefieres? ¿Tener el papel de villana y que tú vayas en un drama te odie o que tu peor enemiga protagonice el K-drama y le des sus besotes? ¡Ne él! Yo lo protagonizo. Nada, me importa. Igual y me lo besuqué en algún momento. De repente, las villanas también le plantan sus besotes. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¡Qué! ¡Me he empezado la limpiada! No me importa. Ya me lo besuqué. Ya lo disfruté para lo que es. Quiero estar un poco más enfocada hacia ti, jefa. ¿Qué prefieres? Tomar un café con Junsu, pero nunca más volver a probar una bota de café. O tomar todo el café que quieras gratis por toda tu vida, pero nunca conocer a Junsu. ¡Yo! 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 ¡No! ¡Es para hoy, jefa! Yo creo que sí optaría el... Yo sí optaría el de Junsu. ¿Sí? Sí. ¿Y qué tomarías el resto de tu vida? Mis lágrimas. O sea, de él siempre conocerlo y a lo mejor y tener esa oportunidad de mantener a lo mejor y una relación de amistad, de no sé, o sea, de lo que sea. Pero tener esa oportunidad y con un café. Sí lo vale. Sí lo vale. Sí, sí, sí. ¿Qué prefieres? ¿Estar un mes con la misma ropa o estar un mes sin bañarse? Ah, o sea... ¿Lavo la ropa? Ajá. La puedes lavar, pero es la misma todo el tiempo. Ah, la ropa. Sí, la ropa. Pues qué vasito. Esta pregunta la hizo Kaori y me dijo que se la dijera a Lunita. Ok. Lunita, ¿qué prefieres? Tener los conocimientos de edición que tanto deseas, pero no tener brazos para poder editar. O... ¿Cómo voy a pulsar contra el Z? Mira, Lunita, yo vi son personas que escriben con el pie, nada más les quiero decir. No. Ven a trabajar, amigos. Tengo brazos y lo podría hacer así. Karate. Espera. Ya, ya, ya. ¿Cómo se lo es? ¿Qué prefieres? No tener acceso a internet por una semana o estar sin tu celular por una semana. Ay, en la porre. Esa sí está difícil. Ah, ¿siempre está la computadora? Prefiero no tener mi celular y tener internet. Sí, yo creo que prefería no traer el celular porque es más primordial el acceso a la internet y de cualquier otro dispositivo que el celular. Entonces, sí. Ah, bueno, sí. Si tienes celular y no tienes internet, ¿para qué? ¿Y qué vas a hacer cuando tu mamá te llame? Eso no me lo esperaba. Siguiente pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Ser muy buenas en algo que detestan o ser muy malas en algo que aman? No. Prefiero ser muy buena en algo que yo detesto porque ser muy mala en algo que amo, ¿cómo para qué? O sea, tienes que ser bueno en lo que sea. O sea, en algo tienes que ser bueno. Sí, creo que soy de la misma idea. Prefiero tener habilidades en cualquier cosa por menos que lo disfrute, pero si eres sobresaliente en algo, pues como que ya tienes que recaer, ¿no? por algo, pero sí. Sí, 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 comparto la idea con Cabo. ¿Lonita? Yo también. ¡Qué profundo! ¡Yo también! Me estoy dando cuenta día a día que soy muy mala en algo que amo. ¿Qué prefieren? No salir nunca de su país o salir pero no volver nunca más. Yo ya estoy diciendo la segunda. Yo, por circunstancias que rodean mi vida personal, yo creo que podré optar por la segunda sin problemas. Sí, yo por circunstancias que estoy viendo ya en la actualidad en cuanto, sobre todo en cuanto a economía, creo que preferiría salir y no regresar nunca más. Yo creo que es más nuestra gente, ¿no? Porque realmente los mexicanos han demostrado la capacidad de salir adelante sin importar lo que les impongan. Pero la verdad es que las circunstancias no nos ayudan y yo sé que si tenemos amigos mexicanos nos van a entender. Y van a saber que, o sea, México es un país precioso, muy rico, sin embargo, un gobierno muy mal manejado. Sí. No tengo pruebas, pero tampoco duda. ¿Qué prefieren? No volver a escuchar nunca más una canción de su grupo favorito o escucharlas, pero su baile se va del grupo. ¡Ah, esta está buena! No, para mí no tiene chiste escuchar a Don Bashing y Sin Junsu. Pero si se va del grupo, podría empezar un solo, ¿no? No, Lulita, no. No arregles la situación. Pero si se va del grupo y salga conmigo, hombre. O sea, comparto la idea de Brenda. No podría escuchar Cars sin Bien. O sea, lo amo y me encanta como habla y como rapea y como lo hace en español. Es como... Si no, no podría. O sea, te imaginas sus canciones sin las partes donde sale él y es como de no. Y además su bailo, o sea, baila muy bien. Yo no sé. Tú lo quieres para ti y no te hagas. Si no está el bias desde 2012, pues de 2012 atrás todas sus canciones sí los puede escuchar, ¿no? Como completo. Me encanta que Lulita quiera modificar los escenarios a su conveniencia. Todos, todos. ¿Qué refiere? Aparecer en un video de su grupo favorito de K-pop y ser famosas o que les dediquen una canción pero que esa canción no la escuche nadie. En la segunda. Sí, yo también creo que me iré por la segunda. Además, ¿qué haría yo en un video de K-pop? Ve lo horrible en él. En la segunda. Sí. Me daría famosa por el video si salgo. Y si te dedican a una canción que nadie sabe, pues es especialmente para ti. Es como un secreto. Perdón, amigos, yo disfruto demasiado ser el centro de atención en muchos escenarios entonces yo creo que sí optaría por el video musical. Me gustaría tener ese recordatorio. Ah, y ahí estás en ese video musical de Chibi XQ. En ese video musical. Exactamente. Entonces... Me agrada. Algo es algo. Bien, y para terminar, la última pregunta con Subayas. ¿Qué prefieren? ¿Bañarse juntos o dormir de cucharita? ¿Qué es cucharita? Ah, pero ¿por qué es cuchara? Es como cuando te acuestas así y tú así, justamente. Así, exacto. Ajá, sí, sí, sí. Pero le estoy dando la espalda, ¿no? Sí, sí, pero... ¡Oh, sí! Yo no me bañaría con nadie. Necesito mi espacio personal. No creo que pase, pero si mi pareja me persigue hasta el baño, lo echaría a mandar muy lejos. Fuera de mi baño. Yo optaría por la dormida. Yo también. Sí. Yo amo la cucharita. En fin, yo creo que hoy conocimos mucho más de Lunita de lo que nos esperábamos. Sí. Creo que esta vez fue un descubrimiento más de Lunita que de nosotras. Por favor, amigos, déjenos su opinión sobre las extremidades. Necesitamos saber. Dato, acuérdense que aquí jugamos mucho y ya estamos volviéndonos locas por la cuarentena. No nos estamos burlando de nadie. Simplemente estábamos en negación hasta hace media hora. Además, es uno extremo. Entonces, pues, en situaciones extremas. Sí, sí, sí. Y bueno, como ustedes si tienen extremidades, no se les olvide dejarnos un like y compartir este video. Compártanlo con otros amigos que también tengan extremidades. En fin, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio de Las Chics. Déjenos aquí abajo en la cajita de comentarios sus ideas porque como pueden ver, nosotras ya estamos entrando lentamente en negación y necesitamos de más maneras de entretenerlos por favor al menos porque ya no sé qué va a ser de nosotros y en cuánto tiempo se pasa esta crisis. Pero bueno, muchas gracias amigos y nos vemos en la siguiente edición. Bye. Con extremidades. Corto, corto, largo. Corto, corto, largo. Corto, corto, largo. Corto, corto, largo.